Bueno, en primer lugar lo que yo quiero es felicitar al presidente de la Junta, a Juan Mamoreno. Creo que ha sido un éxito para él y para su partido estas elecciones. Y la sociedad andaluza creo que ha optado por la estabilidad, ha optado por tener un gobierno potente a la hora de abordar estas transformaciones tan importantes que están en marcha. Es cierto que probablemente la alternativa no ha tenido suficiente tiempo para presentarse ante la sociedad con la fortaleza necesaria. Ahora, una vez los andaluces han elegido un gobierno, pues nosotros desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana lo que queremos es colaborar con ese gobierno y ya saben que hay un asunto que nos une, que es la financiación, el modelo de financiación. Tenemos bases comunes que hemos firmado los dos gobiernos y ahora creo que debemos también plantearnos cómo podemos avanzar en esta dirección. Y ahí vamos a buscar todos los puntos de encuentro. A mí me gustaría que con la fortaleza que en estos momentos tiene el presidente de Andalucía, pues también hiciera toda la capacidad de persuasión hacia el presidente del Partido Popular para que acuerde con el gobierno de España un modelo de financiación. Decía el presidente por el cambio de ciclo. ¿Usted piensa que hay un cambio de ciclo después de estos resultados? No, yo creo que sinceramente lo que ha pasado en los últimos tiempos es que se han reforzado los gobiernos electoralmente. Aquellos que están en gobierno han salido reforzados. Yo creo que eso también tiene que ver con la gestión de la pandemia y tiene que ver con la gestión. En este caso creo que se ve con cierta claridad. A partir de ese momento hay que decir que también hubo un cambio en el gobierno de Andalucía a la vez anterior y después las elecciones, tanto las elecciones generales como las autonómicas en otros ámbitos, pues las ganó el Partido Socialista. Yo creo que, bueno, se van a producir muchos cambios en este momento. Es verdad, estamos en una sociedad en transformación. Estamos ante la dificultad de una guerra, el proceso de inflacionarios. Bueno, es cierto que hay incertidumbres y cuando hay incertidumbres creo que optar por la estabilidad es aquello que han decidido las sociedades.